Muy buenas chavales, soy Caramelo y estamos en Rainbow Siege Y en este vídeo vais a aprender un poco como funciona el tema del sonido Porque muchas veces cuando estoy en directo, en gameplay, ya me dicen Oye Caramelo, ¿cómo has escuchado eso? O Caramelo, ¿por qué hacéis tal cosa? Pues bien, hoy os voy a dar unos pequeños consejos, unas pequeñas enseñanzas o guías De cómo funciona realmente el sonido ¿Por qué? Pues bien, tengo mi otra cuenta en el otro lado, ¿vale? Tengo mismo en el otro lado Como estáis viendo, aquí no hay absolutamente nada O eso creéis vosotros, sin embargo, como veis por aquí Hay un tío Me voy a quedar callado para que veáis el sonido, ¿vale? ¿Vosotros estáis escuchando algo? ¿A que no? ¿A que no estoy escuchando nada? Y el sonido está perfectamente, ¿vale? O sea, el sonido está normal ¿Qué pasa ahora si mientras está eso así, yo rompo el cristal? ¡Wooow! De repente ha empezado a escucharse todo ¿Por qué? Pues bien, esto es por el sonido Os voy a explicar cuál es, digamos, la regla del sonido ¿Cómo funciona el sonido? El sonido se desplaza a través del aire Si el aire no puede pasar por cierto sitio O por cierta habitación o lugar O lo que sea, el sonido no entrará Por tanto, no se escuchará ¿Qué pasa? Que el cristal es hermético El momento que tú rompes el cristal Todo lo que está afuera se escucha ¿Vale? Acabais de ver, o sea, no se escuchaba nada Así romper el cristal y se veía todo O sea, mejor dicho, se escuchaba todo Ahora, vamos a ver cómo se escucharía De esta manera Como veis, al haber una pequeña Bueno, al haber una barra cada delante Se escucha algo menos Pero se sigue escuchando ¿Vale? Si me quedo callado Lo veréis Vamos a ir exactamente a otra ventana Para que veáis que es exactamente igual En esta ventana Que en este caso son dobles Se debería escuchar por algún lado Pero como veis No se escucha nada Ahora, ¿qué pasa si yo rompo el lateral derecho? Que el sonido se escuchará por ese lado Vale, vas a verlo Vamos a ver cómo se escucha ¿Veis cómo se escucha simplemente Por haber roto el cristal? Por eso, aunque vosotros no lo No sé, o no os deis cuenta tal y cual Cuando yo estoy jugando Y estoy haciendo mis cosas y eso En plan, estoy defendiendo Lo que hago es Pegarle unos cuantos tiros Al cristal ¿Vale? A todos los cristales Pero eso, precisamente para eso Para que En el momento que se rompa el cristal Ya sé lo que va a pasar ahí fuera ¿Por qué? Porque se va a escuchar todo ¿Vale? Por eso siempre que podáis Hacerlo en todas las ventanas Aunque tened en cuenta Que esto es una espada de doble filo ¿Por qué? Porque tú escuchas mejor lo que hay fuera Pero los que están fuera También escuchan mejor lo que hay dentro Así que tened cuidado con eso Así que ahora vamos a ir Al siguiente truquillo Bien, como acabo de deciros El sonido se desplaza por el aire Si no hay aire ¿Por dónde crees que se desplaza? Por el sitio abierto Más cercano que haya En este caso El enemigo Uy, me acabo de confundir El enemigo está detrás de esta habitación ¿Vale? Detrás, mejor dicho De estas paredes Como veis Está aquí El tío va a disparar Aquí escuchamos perfectamente Que el tío está aquí Como se escucha ¿Vale? Pero ahora Ahí sí quitamos la cámara ¿Dónde crees que se escuchará esto? Si no hay nada abierto Por el lateral derecho ¿Por qué crees que se escucha Por el lateral derecho? Porque tenemos Esta apertura aquí ¿Vale? Porque el sonido Atraviesa todo esto Viene por aquí Y llega hasta nosotros Obviamente muy debilitado ¿Por qué? Porque ha tenido que Bueno, que ir por bastante sitio Por bastante recorrido Ahora bien ¿Qué pasa si nosotros En vez de esperar a que el sonido Venga por aquí Le hacemos un agujerito aquí? Justo aquí ¿Qué pasaría ahora? Exactamente igual ¿Vale? Ahora el sonido de repente Se empieza a escuchar por la izquierda ¿Por qué? Porque es el sitio más cercano Por el que el sonido puede ir ¿Vale? Por eso ya no lo escuchamos Por la derecha Sigo que lo escuchamos Por la izquierda Porque el sonido Está mucho más cercano A este lugar Y no que aquí tiene que ir Y hacia aquí Hacia aquí Y hacia aquí El sonido siempre se va a desplazar Por el lugar más cercano A ti en este caso O a la persona más cercana Obviamente Bien, mismo ejemplo En este caso vamos a hacer Con un agujero Algo más pequeño En este caso Con un agujero De cuerpo a cuerpo Por ejemplo Lo tenemos aquí Al enemigo detrás de la pared En este caso Vas a escuchar mucho mejor Al enemigo por la derecha ¿Vale? Porque está Bueno, porque tiene Está en la zona de baños La zona más cercana Es esta puerta Y hacia aquí El sonido no va a hacer así Y se va a ir por la espalda Y se va a venir por la izquierda ¿Vale? Porque es absurdo Se va a ir siempre a buscar El camino más cercano A la persona ¿Vale? Y ven, ¿qué pasa si yo Ahora mismo hago aquí Un agujero? Por ejemplo Si hacemos un agujero de bala A ver si me lo voy a cargar Espero que no Se va a escuchar exactamente lo mismo ¿Vale? Usted está pegando tiros a la pared Se escucha exactamente lo mismo ¿Por qué? Porque este agujero tan pequeño No es lo suficientemente grande Como para que el sonido pase Si hacemos otro con la mano Exactamente igual ¿Qué pasa? Si nosotros ahora hacemos Espero no matarlo Si ahora hacemos un agujero Algo más grande ¡Vaya! ¡Qué diferencia! ¿Vale? Por eso Y esto es bastante útil Cuando hay un bandit Que quiere hacer el bandit trick Es decir Quiere quemar las cargas del térmite Deberéis Para escuchar Obviamente mucho mejor Lo que hay fuera Hacer agujeros con bandit ¿Vale? En este caso El tío está fuera ya Vamos a ver como Bueno, voy a escucharlo Bueno, no habéis escuchado Como ha puesto Ahí está No habéis escuchado Como ha sacado la exotérmica ¿Por qué? Porque no tiene El agujero ¿Vale? Porque no tiene ¿Veis? O sea, solo lo veis ponerlo Pero ahora ¿Qué pasa? Si yo hago aquí un agujerito Esperad no cargármelo Vale, voy a hacer exactamente lo mismo Habéis escuchado Como ha sacado la carga Y ahora Lo que sí que hemos escuchado antes Es esto Pero ahora lo vemos mucho Mejor dicho Lo escuchamos mucho más definido ¿Veis que se escucha A la izquierda del todo? ¿Por qué? Porque está justo Aquí poniendo la carga Vale, y además Porque el sonido viene Por este lateral Por lo tanto Sabemos que viene de allí Si en este caso La carga la pusiera En el lateral izquierdo Se escucharía Uy, coño Perdón, me he confío de derrot Derecho Y es así Vale, ¿Qué pasa si ahora Reforzamos ambos de aquí? Vale, obviamente Vamos a escuchar mucho mejor Lo que hay fuera Tanto si reforzamos Este que está Bueno, pues Con sonido Como este Que también lo está Voy a haceros la diferencia Entre cómo se escucha Con esto abierto Y sin esto abierto Vale, para que vosotros veáis la diferencia Vale, vamos a ver Que en este caso Un segundito Vale, vamos a ver que en este caso Vamos a escuchar Hasta cuando se saca la carga ¿Lo habéis escuchado? El switch Voy a ponerlo en un lateral A ver si sabéis Bueno, adivinar O prever Dónde va a ser ¿Vale? Porque es sencillo Para el tema del sonido ¿Dónde creéis que va a ser? Aquí ¿Vale? Aquí ¿Por qué? Porque se ha escuchado A la izquierda Si yo ahora mismo recojo la carga Porque si se ha puesto a la izquierda Y la pongo Por ejemplo En el lateral derecho Justo aquí Escucho Tanto como El tío está sacando La carga por la derecha Como la pone En el lateral derecho Es fácil ¿Vale? ¿Por qué? Porque ahora mismo le hago así Y va a ver como se quema ¿Vale? Es sencillo Espérate que me estoy cargando al tío Por eso Siempre que en este caso Queréis hacer algo De este estilo Para escuchar lo que hay fuera Hacer un agujero O hacer como acabo de decir yo ahora Vamos a probar esto Pero sin romper Para que veáis vosotros Como va esto Voy a reforzar todo Y para que vosotros veáis Está todo totalmente Pues cerrado ¿Vale? No está ni picado Ni peorraíz Nada Está totalmente perfecto ¿Vale? Voy a reforzarlo todo Y voy a esperar a que venga el termite En este caso Voy a esperar ¿No? Porque soy yo desde el otro portátil Haciendo las cositas ¿Vale? Así que cierro esto Y ahora vendrá el compañero Mismo sistema Estamos delante En este caso De la puerta Va a colocar la carga Para empezar Ahora acabo de darle Porque acabo de darle Para sacar la carga Y no se ha escuchado nada Lo repito ¿Vale? Antes veíais Mejor dicho Escuchabais Como se sacaba Esa carga exotérmica Del bolsillo de Raimo ¿Vale? Y la ponía Ahora No se escucha ¿Por qué? Porque ahora mismo Lo acabo de hacer Y mira Ya la pongo ¿Vale? En este caso Sé que está en el lateral izquierdo Porque tengo bastante No sé Tengo bastante Buen oído La verdad Y porque No sé Yo lo escucho Estoy ya muy acostumbrado A hacer el banditrix ¿Vale? Entonces es exactamente Donde lo voy a poner En todo momento ¿Ve? Ahora mismo lo voy a poner a la izquierda Obviamente sí Lo estoy viendo Pero es que se escucha ¿Vale? Pero se escucha mucho menos Y además tienes eso de No sé si hay un termite Aquí detrás Porque no sé Cuando va a abrir la carga ¿Vale? Porque si os dais cuenta Él está todo el rato Sacando la carga Que no se escucha Porque estoy sacando la carga Justo ahora Pero no se escucha Y poniéndola Otro ejemplo más del sonido En este caso ¿Cómo funciona realmente Maverick? Ya que Maverick Cuando abre con su soplete Hace un pequeño agujero Muy parecido Al que hacemos nosotros Cuando le pegamos un culatazo O un disparito a la pared Pues bien Hemos colocado Estos dos refuerzos No hay ningún tipo De apertura ¿Vale? O sea está totalmente cerrado Ha sido ¿Veis? Está totalmente perfecto Hola Maverick compañero Hola ¿Qué tal? ¿Vale? Lo veis por aquí perfectamente Vamos a ver Cómo funcionaría en este caso El tema del sonido Vamos a ver cómo dispara ¿Vale? ¿Por dónde viene el sonido? Si nos echamos un pin más para atrás Lo vais a ver mejor El sonido viene por esta puerta ¿Vale? ¿Por qué? Como he dicho El sonido Y esa es una norma Una regla Para aplicarla en todos los sentidos Incluso en la vida real Porque es una norma real Obviamente El sonido pasa a través del aire Por eso Si no hay aire El sonido no existe Por eso en el espacio No se escucha nada Y lo sé yo que he ido ¿Vale? O sea No, ahora en serio Por eso en el espacio No hay sonido Porque al no haber aire El sonido no puede Desplazarse por ningún sitio Pero bien ¿Qué pasa si ahora Maverick abre un agujerito? Acaba de abrirla ahí Y vuelve a disparar Igual que antes Hacia arriba Pese a que Está disparando Aquí delante Y estamos pegados a él No se escucha realmente nada O sea No sabríamos decir dónde está ¿Vale? Porque se escucha como el puto ojete Pero bien ¿Qué pasa si ahora Maverick Lo que hace es romper esta pared? Vale Acaba de romper la pared Vamos a ver cómo la ha roto ¿Vale? Porque estaba rompiendo Con el protodil y tal Vais a ver cómo acaba de romper Este pedacito de aquí ¿Vale? Vamos a ver exactamente Cómo se escucha ¿Vale? No he hecho absolutamente nada Está apuntando al mismo sitio Va a apuntar incluso aquí delante Y atentos ¿Vale? Está apuntando justo arriba Mira, si queréis justo aquí Donde estaba apuntando Ahí Vaya Qué casualidad Así que nada mi gente Quería traerlo a este vídeo Porque A ver Vi un vídeo muy parecido Hace unos días Sinceramente Lo vi de un guirín No sé ahora mismo de cuál Porque lo vi por red y tal Dije Tío Esto es algo muy básico Que se hace muchísimo tiempo Por eso lo hago en todas las partidas Vídeos en directo En todos lados Pero realmente ¿Por qué no hacer un vídeo de esto Si mucha gente me lo pregunta? En plan caramelo ¿Por qué disparas a las ventanas? Pues por esto mismo Así que nada mi gente Para que veáis que es totalmente así ¿Vale? Me he venido justo a este lado Él está al mismo sitio Y sé perfectamente dónde está el tío ¿Vale? Porque está Ahí está Mira el tío Mira el tío Qué pesadito Así nada mi gente Espero que hayamos gustado muchísimo este vídeo Lo dejaré como una guía para el canal Porque creo que es bastante necesario Porque muchas veces La gente no sabe cómo funciona el sonido Y dice Hostias Es que el sonido está bugueado No ¿Vale? Por ejemplo Mapa del litoral Mucha gente se confunde Con el tema de que Están arriba y abajo ¿Por qué? Porque en el medio Hay un gran patio abierto Por tanto Un tío que está en la segunda planta Y pega un tiro Lo escuchará que está abajo Como si estuviera a su lado ¿Por qué? Va a través del patio Y en el patio Se propaga Entonces pues Ahí vienen las dudas Y vuelvo a repetir Es muy fácil El sonido pasa a través del aire Si hay un espacio abierto Pasará por todo eso Y se propagará ¿Vale? Es así de sencillo Por eso en el mapa del litoral Como acabo de decir Cuando estás en la segunda planta Y disparas El que está abajo Lo escucha igual de bien ¿Por qué? Porque tiene un gran espacio En ese patio Así que nada Me despido Lo he dicho Espero que os haya gustado muchísimo Esta pequeña guía Este pequeño vídeo de información Para que todo el mundo lo sepa Y nada Un ratito de 2500 likes Para más guías De este estilo Para enseñaros todo esto Lo he dicho Esto lo sé desde hace muchos años ¿Vale? Porque es algo Que llevo experimentando Toda mi vida Cualquier bandit triquero O cualquier bandit main Que se precie Debería saberlo Si el tema de cómo funciona el sonido Así que nada Lo he dicho 2500 likes Para más vídeos como estos Un placer Nos vemos en el siguiente vídeo Adiós Chau Chau